Tú me preguntas hoy, sondeas mi corazón Y caigo en cuenta de lo poco que he entregado He estado distraído, dices lo quiero todo ¿De qué me vale reservarme entero a nada? Me despojo, entrego todo en ti, confío Me has dado un nuevo corazón, Señor Tan limpio como el río Y me refresco en cada gota de este amor Amor que contigo ha nacido Ya no me pierdo ni un segundo No, no, no poder sentirme vivo Valdrá la pena dar la vida Vida, vida, vida entera por ti, amor mío Solo por ti, amor mío Oh, 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 oh Vale la pena, sí que vale la pena Soltar la rienda pa' que tú la sostengas Y si me pierdo ahí estás tú Todo lo tengo en ti Jesús Vale la pena, sí que vale la pena En tu presencia vivir la vida entera No, no he perdido la razón Es que me has dado un nuevo corazón Me has dado un nuevo corazón Señor Tan limpio como el río Y me refresco en cada gota De este amor, amor que contigo ha nacido Ya no me pierdo ni un segundo No, no, no poder sentirme vivo Valdrá la pena dar la vida Vida, vida entera por ti amor mío Solo por ti amor mío Oh, 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 oh Muy buenas tardes para todos Espero que estén teniendo un feliz fin de semana Recogidos en familia Y con la alegría del Señor De haber resucitado por nosotros Que nosotros tengamos también Esa docilidad para aceptar su voluntad Que cale en nosotros, en nuestro interior su palabra Porque es palabra de vida eterna Porque es palabra que nos muestra el camino Porque es palabra que nos eleva hacia Él Y nos hace seguir en este universo Al cual nosotros hemos sido enviados Para amar, para bendecir Y para dar gracias a Dios Así que yo les doy gracias a todos ustedes Y le doy gracias a Dios por nuestra vida Por la de ustedes, la de sus familias Las de todas las personas que se conectan en este momento De todas las ciudades, de todos los países Que nos siguen en la arquidiócesis de Manizales Un arquidiócesis que abre sus puertas Para que ustedes se sientan como en sus casas No siendo más, comenzando con esta coronilla De la divina misericordia Quiero que nos detengamos un momento En la palabra de Dios Que hoy nos suscita Unos, unas palabras muy hermosas Unas palabras que nos hacen sentir Si hemos entregado de verdad Lo que Él nos ha pedido Y por eso quise empezar con esta canción Porque la palabra, la del sembrador En donde el Señor nos dice Que la semilla puede caer en terreno bueno Pero en la noche El sembrador al descansar Pasa el enemigo Y siembra la cizaña Quiero que nos detengamos a pensar En un momento Que calidad de semilla estamos sembrando nosotros Si sembramos semilla buena Semilla en terreno fértil O si somos aquellos que estamos sembrando cizaña Si somos aquellos que estamos Dividiendo cada vez más Ese amor que Dios nos ha entregado Poniendo sus razones Como verdades Te pedimos en este momento Señor Que nosotros podamos ser Esa semillita de mostaza Y que mires nuestra pequeñez Pero que nos hagas crecer Abundantemente Para dar sombra A aquellos que Se encuentran en ese desierto Aquellos que Necesitan de tu amor Que necesitan De ese manantial de agua viva Que es tu palabra Que es tu amor Y te pido Señor Por todos los jóvenes Ayer les decía Juan Camilo Que hoy parto Para la jornada mundial De la juventud En Portugal Así que Quiero que Quiero que cada uno de ustedes Cierre sus ojos Y ponga A cada una de estas personas Que van a asistir Y no solamente A aquellos que asistiremos Sino que El Espíritu Santo Fluya En nuestros hogares Y llegue A nuestros jóvenes A nuestros niños Y a nosotros mismos Porque así Tengas muchos años O tengas Una edad muy madura Aún eres joven En el Espíritu Porque Dios te lo concede Porque Jesús te da la gracia Y la Virgen María Te da la gracia Así que nunca es tarde Nunca es tarde Para comenzar Que cada una de estas personas Que vamos a asistir Estemos llenos Del Espíritu Santo Para aprender Para ser guiados Por el amor de Dios Para llenarnos De su amor Para vivir Una experiencia Renovadora En el Espíritu En la fe Y pidamos Y pidamos por el Santo Padre El Papa Francisco Para que Él también Se renueve Para que Reavive Ese Espíritu En todos nosotros Esos feligreses Sedientos Del amor de Dios Sedientos De la paz Sedientos De la esperanza Porque la esperanza Es lo último Que se agota Y no se puede agotar No se puede agotar Porque esperamos En ti Señor Porque tú eres infinito Porque tú eres grande Y porque tú eres bueno Así que Señor Ven sobre nosotros Y envía Tu Santo Espíritu Amén Y amén Para ti También No necesitas Estar allá Simplemente Con que te unas A la oración Y con que te sientas Vivo Es motivo De agradecer A Dios Es motivo De decirle Señor Permite La gracia A mi corazón De ser joven De saltar Al mundo Y de decir De gritar De danzar De gritar Que hay esperanza Que se rompan Nuestras voces Que se rompa Nuestra 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 Nuestro corazón De alegría De decir Que hay amor Y que siempre Prevalecerá Ese amor En nosotros Así que teniendo Esta gran intención En el corazón Pidámosle al Señor Que nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por ver y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció Y fue sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Esta coronilla De la misericordia Como se los venía diciendo La ofrecemos Por todos los jóvenes Por todas las familias Por todos Los padres De familia Por los sacerdotes Y por toda nuestra iglesia Que es nuestra familia Que es nuestro hogar Padre eterno Te ofrecemos El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entera Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrecemos El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y en este momento, en esta última casilla, queremos, Señor, que mires nuestro corazón, que nos des esa docilidad que necesitamos, que nos des la alegría, esa alegría que nos debe caracterizar de hacernos llamados hijos de Dios, porque Dios es hermoso con nosotros, porque Dios es bueno, porque nos ha regalado la vida, porque nos regala un hogar, porque nos da la salud, porque nos da una familia, porque nos regala su compañía, porque nos regala su amor y por eso debemos estar alegres, porque nos regala la Santísima Virgen María y por eso debemos estar alegres, porque nos regala a sus ángeles y a sus santos acompañándonos y por eso debemos estar alegres. Te pedimos, Señor, que se sienta en nuestros corazones y en nuestros hogares la alegría de Dios y que en nuestros países, especialmente por los que estamos viviendo situaciones difíciles en orden público, político, social, económico, que pongas tu mano, Señor, sobre nosotros para que triunfe tu sagrado corazón, para que triunfe el inmaculado corazón de María, para que juntos como hermanos construyamos ese reino de Dios que tú tanto deseas, pero primero debemos empezar por nosotros. Basta ya de cizañas, basta ya de sembrar en terreno pedregoso, basta ya de no sentirnos amados, de sentirnos solos, porque no es cierto, porque no es cierto, porque tenemos el mejor de los padres, porque tenemos al amor de los amores, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, den piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, den piedad de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sagrado Señor que derramaste misericordia sobre todos nosotros como fuente inagotable de amor en ti confiamos en ti confiamos porque porque tú lo puedes todo, simplemente eso y si en una palabra pudiéramos describir eso que tú eres sería un abrazo porque tú nos abrazas y nos perdonas porque tú nos abrazas y nos comprendes porque tú nos abrazas y nos amas porque tú nos abrazas y nos das la vida eterna que en tu corazón querido hermano, hermana esté puesta esa alegría de Dios que se sienta, que se sienta simplemente que se sienta unidos en la oración créanme que los voy a tener muy presentes desde allá, desde Portugal desde la jornada mundial de la juventud y luego nos reuniremos todos juntos a contar anécdotas a contar como el Espíritu Santo ha orado no solamente en mí en mis hermanos sino como puede orar en todos ustedes Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe que el Señor le regale su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios Yo me dejo llevar Yo me dejo abrazar por tu amor Yo me dejo llevar Yo me dejo tocar Yo me dejo abrazar por tu amor Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor Y aquí se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios Y aquí se siente, se siente, sí que se siente la alegría de mi Dios